Y en el tema de la Sisi, hace poco el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor, acaba de declarar que la ampliación del memorándum de entendimiento para la instalación de la Sisi se conocerá la próxima semana. Como resultado de nuestra gestión y durante nuestra administración va a quedar instalada en Honduras una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad. Creo que la señora Castellanos habla desde su propia inseguridad y prejuicio y probablemente porque cree que si llega aquí la comisión internacional a luchar contra la corrupción y la impunidad quizá ella se quede sin qué hacer. El proceso ha sido complejo, estamos obviamente enfrentados a un escenario complicado en que hay resistencia de parte de algunos sectores que se sienten amenazados, que se sienten que si llega aquí una comisión internacional efectivamente van a tener que rendir cuentas ante una justicia ante la cual hasta ahora no han rendido cuentas. Durante 12 años cometieron aquí todo tipo de corrupción en total impunidad. Entonces sí, sí ha costado bastante el proceso, sí todavía necesitaríamos que el Congreso Nacional se ponga de acuerdo para llevar a cabo algunas reformas fundamentales que lo que harían es facilitar el trabajo de la Sisi, pero no, no hay razón para dudar del compromiso y si la señora Castellanos insiste en ello, como te digo, es porque tiene ella algún tipo de interés de su parte o porque siente que se puede quedar sin trabajo si llega la comisión. Gracias.